Esto toma tanto mate me hace mear cada 5 segundos ¿Qué está pasando ahí? No Ah, bueno Me cambiaron al Sherlock pelado Te das cuenta, me volvieron a cambiar Bueno, lo voy a dejar así ahora Participaron en el final del club de bolos Hay algo ahí Sherlock Holmes Soy el doctor Ruben Fisher, ¿se acuerda de mí? Ha fallado al entender el porqué Todo esto elegimos el mar menor Por un futuro mejor, más brillante Teníamos que sacrificar unos pocos Para salvar a la mayoría Matándolos en el bosque What the fuck No, amigo, no Ah, bueno Eso es aquí Genial el acento inglés Un abrigo, seguro que no Ah, el traje es deportivo Supuestamente deportivo Acá está, mira Esa es la ropa deportiva ¿Qué te pasa? Bueno, no supongo que me voy así Vamos Al club No sé si se imagina Jugar al fútbol así O igual la ropa vieja de fútbol Era Incómoda Toda la ropa que usaban los deportistas Hace un montón de años Era re incómoda Pero bueno Tiene unos gráficos El juego Tecún Uman Bueno Bueno Justo lo que me gusta hacer Chusmierto ¿Cómo andas, señor? Con tu sombrero Yo tengo uno igual No, calculo que por ahí me voy No me voy a ir Buena suerte, Holmes Esta estatua se construyó de metal Grandes poderes Detectivescos Este todo está hecha de metal El equipo está Estocho ¿Qué es estocho? El primer premio El calendario Mayan Ah, está el calendario Vaya Ese era el que llegaba hasta el 2012 Que todo el mundo se creía Que se acabara el mundo, ¿no? Y acá estamos todavía Ah, señor Holmes ¿Estás listo para empezar El juego final? Ah, sí No sé cómo se juega Pero El que lanza la bola más cerca De la bola de juego blanca Ah, es como el Como los tejos ¿Y cómo hago? Mantén para hacer zoom Apuntar Y lanzar Oh La blanca Bueno Ahora vamos a estar como media hora acá Hasta que lo puedan bocar El equipo de Nerf tank ¿Qué es estocho? Ok, las mías son las rojas Ah, mira, le puedo hacer una comba y todo ¿Algo así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que hace? Ok, menos comba Horrible el tiro ¿Cómo hizo para tirarle a aquel lado? Ah, sí No, pero podría A ver, yo lo apunté como derecho Y se fue para allá Para la mierda Si lo vamos a apuntar un poco más Así Probemos, a ver ahí Y ahí Más potencia Sherlock Malísimo ¿Qué hay que tocarlo? Nos están agucheando mal O menos mal Que mi contrincante También es malísimo Muy fuerte Otra vez Pero Me está agachando Vamos a perder los dos Listo El premio no es para nadie Empate técnico Los dos contrincantes Son muy malos Uh, no Me cagó Ok Voy a intentar Lo de hoy Que apunté como así Pero con más fuerza ¿No? Es mi último tiro Y todavía no entendí Cómo hacerlo No Perdí Toma dos Eh Ah, no, no Quería reiniciarlo Porque Claramente te perdí Ah, son varias rondas Oh Oh, no Ahora Él tira la blanca Arturo A ver Arturo Arturo Bueno Arturo Me cagaste ya Me cagó mal ya Bueno Se pasó Fue Algo así Soy malísima Leter Vamos Pero no tan fuerte Ahora porque Está muy cerquita En amarillo Calculo A ver Ahí va Uh, llegó rojo Me fui al carajo O sea Ni siquiera en amarillo Va a tener que ser en verde ¿De dónde me fui? Espero que no pase nada Si pierdo Simplemente Que robo el calendario Listo Pues Algo así No, pero Porque Hizo una copa Medio extraña A ver De este lado En verde Dijimos ¿No? A ver que había apuntado Para Ah, bueno Pero ahora Ahora lo puedo hacer De este lado De la derecha Y de espacio Algo así Y despacito Está bueno Que esa flecha Te diga Dónde va a quedar ¿No? Vamos a probar No, se fue el carajo Voy mejorando Pero igual Estoy así malísima ¿El rock Estás usando Elemental? ¿What? Ah Ahí entendí Y el truidad oso Probablemente Todavía esté bueno Bueno Lo voy a tirar Así No sé Ya No, espero que no me lo hagan Reiniciar Si eso así Me voy a comer Porque ya es retardo Como que en algunos casos Si apunta A donde va Mientras que En otros casos No ¿Cuántas rondas son? Ya van a inventar Ya van a inventar Está bueno Incluso ahora Hay un vecino Hay un vecino Ya está cocinando Me está dando abre Mucha abre A ver A ver A ver Capaz sea que esto A ver Voy a probar A ver Capaz yo entendí Cómo va la flecha Esperemos Ahí Llegó a rojo Un poco menos Fácil saltar Excepcional Excepcional Sí Excepcionalmente malo Excepcionalmente malo Excepcionalmente malo Veo entonces Para recibir el premio En el calendario Yo creo que Que estarás ahí también Doctor Watson Sinfortunadamente Seré no capaz De acceder Donde Hice trampa Estaba claramente Perdiendo Está arreglado Este torneo Loco Pero soy muy mala Lo lamento Ay, posto Me está dando Mucha hambre Lo peor del caso Es que seguro Hay una chimbe En Steam De ganar El torneo Realmente ganarlo Y como Me gusta hacer eso Seguro lo voy a tener Que tratar de ganar Pero bueno Otro día Que no estés cagada De hambre Se me caga Risa la piba Ok Analizar a la tipa Oh Cinco minutos La de D Mira, no la de Un collar Artículo de ocultismo Puede ser Visita a un prisionero Prisionero No lleva ni yo Está soltera Algo me faltó Acá ¿Qué es eso? Bueno Me tiró No sé Parecían Alice de la nueva vecina De Sherlock Holmes Es joven y guapa No está casada La prenda de amor Que lleva Señal de salvación Con el mundo Criminal Tuvo un pasado Difícil Sus cicatrices Indican que sobrevive Un intento suicidio No sé Negarse Hay que corregir La educación De Kate Negarse De plano Negarse La música De piano Es censurable ¿Qué te pasa Con el piano? Vamos a dar Una excusa No sé Oh, padre ¿Por qué ¿Por qué Diciste eso? Katelyn Somos vecinos Nos reuniremos De nuevo Hasta luego Te dejaré Con este libro Gracias Gracias Más Alice Ah, cierto Ya fue la que le dio El libro De Drácula También A la Next worry Tapo Asistir Vamos Tengo un traje ¿No? Por lo menos ¿Hay algo acá? ¿Ya? No Salir Como era Música De piano Tal cual ¿Cómo se le ocurre Ofrecerle a mi hija Que escribe piano? Mira lo que hago yo Toco el piano Y hago Ando aprendiendo A forzar cerradura ¿Entendés? Abrir cajas fuertes Lo que no aprendí Es a jugar A esta cosa Muy amusante Holmes Puedes ir a casa El setembre ha sido cancelado Tenemos una escena de murder ¿En serio? ¿Tienes que pensé Que solo vine aquí Para mi premio? Sé, Holmes Víjate tu nombre En la lista De finalistas Así que Vájate No vas a congratularme ¿Qué? ¿Tienes que realmente Que soy tan naïve? Tú Seguís Y ¡BAM! Un murder Esa es una sorpresa Oh ¿Estás haciendo un espectáculo De ti, Lestrade? Vamos a pretendernos Que soy un simple Consultante Dejame investigar Dejame investigar Dejame investigar Está el tipo ahí Por favor Por favor No se mueve Yo prometo Que no lo voy a inspectar Sí, J ¿Qué te hace De los factos? Es bastante claro La cara de Sos un idiota Sos una estúpida No importa Ya te ayuda Ah, es cierto Acá estaba la estatua Lo vi hace Escuchame Alguien se quiso robar La estatua O sea, llevar Arrastrarlo nomás Me está diciendo Me está diciendo Que apriete la T Ah, vaya Claramente se lo han llevado Por aquí Con la estatua Con la estatua De metal Esa que tenía Como un metro cincuenta De alto ¿En serio? Supongo que estaba hueca ¿Qué es tu servicio, Mr. Holmes ¿Qué? ¿Todo de caminar así? ¿Qué fue ese ruido? ¿Vos subís por acá? Corra, corramos un poco En traje Ahora corremos un traje Hacemos ejercicio En traje En total Lo que teníamos puesto antes Era más o menos un traje ¿Eso? ¿Qué mierda? ¿Es un pájaro? ¿Qué pájaro es así? ¿Qué? ¿No? ¿Puedo pasar por ahí? ¿Por acá? Tampoco ¿Eh? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué? ¿Por qué he encontrado el cuerpo de Zacarias y cero La tata corriendo, what? ¿Qué pasa con la hueca? No sé. ¿Por qué estaba aquí? Cuatro de la mañana. Tiene valor histórico, por supuesto. Pero para ser honesto, señor Holmes, no funciona mucho. Una decoración. ¿Será políticamente activo? O pasivo. Una cruz. La insignia exmilitar. Exmilitar, políticamente activo y socialmente en alianza. Está casado. Si me llego a equivocar con eso que puedo elegir varias cosas, no sé si me lo avisa. Es el director del club de Bole, el Instituto Arqueológico de Londres. Veterano de este guía carrera en la infantería. Está casado y parece adinerado, pero su fortuna es solo apariencia. Políticamente comprometido con el partido Tori. Partido Tori. ¿Puedo entrar al club? ¿Puedo entrar al club? Es solo miembros. No puedo autorizar a nadie si esa persona tenga una warrante de la policía. Puedo venir al club a jugar en un torneo, pero no soy parte del club. ¿Puedo ayudarte, señor Holmes? Sí, dame permiso para entrar al club. Chas. O sea, la estatua mató a alguien y salió corriendo. Básicamente. ¿Qué es eso? No, ZG. ¿No se puede abrir? Ahí. No fue un robo. ¿Qué más? Hay que abrir. Ah... Ah... Este es uno de esos relojes que traen foto dentro, ¿no? 1855 qué es esto ¿Qué es esto? ¿Qué calendar está ahí? O sea, alguien mata a otra persona No se lleva nada de valor No se lleva el calendario Y el otro cree que es un robo Rivi ¿Eso ya está todo? Creo que ya vi todo Ah, cierto, ahorita Sola Así no va Ahora vuelvo a hablar con este Quiero entrar a club ¿Y qué es lo que pasa? No idea No idea No idea I imagine a thief Must have taken it Somehow Right, so there were thieves And they were very well equipped Yes, must have been Then there's also Sir Charles' version But ¿Cuándo no hay niebla en Londres? ¿No? F Talenta y imaginación Te ayudas a los objetos Y eventos La estatua salta Y sale corriendo Ah, me muero La estatua Alancea ¿Eso es una palabra? Ok, eso hace primero Supuestamente Y después corre Mientras que este señor Si esto pone un 3 Es que estoy haciendo lo mal Reinicia la secuencia Este hombre pisa las hojas O que lo mata Uh Qué bueno Esto no es No 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 O sea, entonces Entonces, espera Tiene que ser así 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 Que es muy raro igual ¿Cómo entonces? La estatua de tirar la lanza antes De escuchar al tipo ¿Cómo que? ¿Por qué? Se supone que No se veía nada ¿No? No se me ocurre Transformar No 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 Sir Charles sale del club Ah, está, me estaba faltando ese pedazo Ok, aquel dijo que Que lo vio, vio correr la estatua O sea que Tu hogar salió antes que correr la estatua, eso seguro Y dijo que ya lo había visto muerto Entonces esto va primero Tiene que ser así Esto va segundo Dijo que lo vio caer o dijo que lo vio muerto Espera Lo puedo aplicar desde acá Oh, gracias Buenísimo A ver ahora No, entonces sale antes O sale después De que está muerto ya Eso es lo que no me he acordado Sacaría pisa a las hojas A que la lancea De hecho se cae A que el otro sale del club Entonces claro, lo veo muerto Algo escuchó un ruido y salió Ah, cierto Había dicho eso A ver ahora ¿Y si no es? Zacharias fue matado El momento que se aproximó el calendario Y matado por el espalda de la estatua de Takunuma Que salió de su stand Y salió sobre la puerta Ok Ok ¿Ahora puedo entrar al club? ¿Por qué esto ya lo hice? Voy a ver a cliquear por la duda Chalo Lo hice sin permiso Si está bien, está todo igual Déjeme entrar, Claude Acapa simplemente tengo que subir Acapa era pintura de metal No metal Pero Pero Tengo que ir A Cota Tiene que haber algo ahora Tiene que haber algo ahora Sacaría el juez asesinado De la dirección De que se encuentra ¿Verdad? Bueno No creo que esto tenga que ver No creo que esto ya está No creo que lo hace No creo que lo hace No creo que lo hace Lo hace No Esto no parece No importa Nos vamos a meter igual Ah, los símbolos estos Esto yo lo vi allá Ahí está el calendario Ah, ok Habrá que usarlas Ay, cómo lo giro No quiero poner derecho No, mi doc Lo quiero poner derecho Ahí está No puedo Oh, no ¿En serio? Estos son los símbolos que fueron traídos en el calendario de Mayan El calendario de Zacharias Ellos pueden ayudarnos a traducir la mensaje de Mayan Nada Voy a volver a ver primero si no hay uno de estos acá Para no andar pasando 80.000 veces la página Por ejemplo, este es un sagrado iluminado Sagrado Ah Vamos a meter acá en sagrado Claro, hay varias opciones ¿Alguno más está acá? No No lo veo No lo veo ninguno más Este lo hice acá 5 5 Esto lo vi Esto lo vi Perturbar Salir Hallar Perturbar Sagrado ¿Yo puedo si clic yo acá puedo? Ah Menos mal Acá está la carita Maldito La piedra con ojos ¿Qué más hay acá? No hay más nada Creo Ahora suman pues vuelvo Aquel No, aquel es viviente porque no está todavía ¿Qué me falta de esto? Esto Cosa El pulpo con ojo El pulpo al revés Vamos con templo ahí ¿Qué hay otro? ¿Ser? Ok Encima de esto tengo que engancharlo para allá Esto va a estar Qué bien Me falta este y este otro Este no lo veo Ahí está Ok Maldébil Ser Perturbar El sagrado Templo Perturbar Hallar la muerte Estatua viviente Cada elegido Cada elegido Todo elegido No todo Dios Cabal Hoy Dios Esto va a estar heavy Ah Todos los puzzles Se pueden saltar Maldito cero Calculo que sagrado Templo También Hallar la muerte Debería también Estatua viviente Igual Acá no sé Volar Descender Conocer piedad No sé Hola Kobu Aquel Maldito cero Existir aquel No Nadie Multitud No Como que estoy Bastante segura De estos Aquel O nadie Débil O maldito No O sea Estamos hablando De maldiciones mayas Ya fue Lo confirmo así No Lo puedo dejar así Ir a ver El cadáver No Sabrá el templo Estatua viviente Cada Eregido Cada Dios No Aparece Aparecer No Maldito Aquel Que perturbe El sagrado Templo Vaya La muerte Con Nuestro Autoviviente Claramente Algo así Pasó Ahora Acá Existir Cero Aparecer Maldito Como una Maldición O cada Elegido Te estoy tratando De jugar Ah, bueno Cambió lo que dijo Qué detalles Qué detalles No Qué detalles Iluminado Era un Era un Calendario Maya Y apareció Una estatua Viviente Y mató Alguien Y estoy tratando De ver Cómo Enganchar Esto Creo Es probable Que no Vaya Si Una Tatua Viviente No lo sé En realidad Pero Pero bueno Seguro está mal Acá abajo Porque Esto es Como Muy Pero con No hacer Piedad No Si lo Mató O sea Y volar Tampoco No Todo Elegido O Dios Acá Pero Una estatua Acá capaz No Solo el elegido Conocerá Piedad Habrá piedad Solo contra El elegido A todo esto Chamullar Va con Y No con el Y Creo Débil Cermentito Ahí está Ser Como Ser Del verbo Yo estaba Pensando En un ser Vivo Claro Cualquier Cosa Maldito Será Uy ¿Cuándo Apareciste Vos? Siempre Me está Siguiendo Parece Una sombra Atrás Mío ¿Qué está Una celda? ¿Por qué está Así? Amor ¿Qué? Un cadáver Te imagino Se levanta Alto susto El ojo ¿Por qué? Acá Acá What the fuck ¿Por qué está Todo así? ¿Qué era? A ver ¿Esto qué es? Se autoflagela Acá está Acá está No Yo quería ver Lo otro ¿Por qué sigue Marcando en amarillo? ¿Hay algo más Que me perdí? No El movimiento Está bastante bien Listo No puedo ver Me perturba Que esté en amarillo Pero bueno Está bien Parece que ya No se ponen Para perder las cosas Queda acá ¿Me puedo robar algo? No Sí A ver ¿Quién me da una orden? Se va corriendo La mierda ¿Dónde golpea? Golpea en la pared Vale No la vengo a registrar Tú Debo Tu comisaría ¿No deberías investigar Esos casos En vez de me Me preocupar ¿Por qué? Buenas noches También Tengo un pequeño favor Para preguntarte Si te vas a investigar Para investigar El murder En el club No No Y No ¿Por qué? No sea malo Un ojo rojo Falta de sueño Ojeras Bien No Vino Gracias Sangreso Tomo vino tinto Está borracho ¿Qué es esto? Resaca Seguro Estaba limpiando el arma Así que está de buen humor Letra de mujer Carta de la familia Robin Perfumado Caro Pañuelo de mujer Aunque anduvo Dejó de ayer Está agotado No durmió bien anoche Estaba bebiendo vino Ahora le duele la cabeza Estoy limpiando su arma Sugiere que está de buen humor Alguien la puso noche Conserva como recuerdo Y ponía Perfumado una dama Me cambiaron Al Sherlock Calvo Si Al pasar Al episodio 2 Me lo volvieron Me volvieron Un Sherlock Otro buen mozo Ya no es más Padre de familia Sin 5 hijos Ahora voy a volver Y voy a sacarle Más pelo Todavía No idea ¿Y por qué Por qué Podías pensar Que me lo sabía De eso Bueno Creo que Podría resolver El caso De Digamos Un inspector No 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 Chau What's up Eso es inútil Nos vemos Ya está ¿No? Si Como Rockward notó Voy a volver A ponerme el pelo Ahora Estaba investigando Un Una estatua maya Que mató Un tipo Una estatua Escuchaste bien Acá Ahora Va a tener menos Peloto Todavía Perdió el pelo Que le quedaba Ahora tiene estos Bigotes Y Sin anteojo Una estatua Asesina Así Él desapareció Lo encontramos Estaba vivo Y estaba matando A todos Los lords Desmarine Para Porque Voy a ir A un club Así que Ya te he dejado El traje Me parece Vamos Vamos A ir así Unas Estatas Asesinas Estaba vivo Al final Viste que habíamos Tenido fe De que estaba vivo Estaba vivo Y estaba matando A los lords Porque sabes Que hacían los lords Y los hijos De puta Agarraban a los pobres Los tiraban en un bosque Y los cazaban En realidad Fue la conclusión Que yo saqué Parece que puede sacar Varias conclusiones Y como el hijo De puta Hacía eso No le perdoné La vida Y dejé que el otro Lo torturara Y lo matara Y me salió Que el 76% De la gente Elige eso O sea Que La ocho Y los que jugamos Esto Somos bastante Crueles Ahí está Ahora soy Totalmente pelado Mis hijos Me terminaron De sacar el pelo Ahora puedo Entrar a tu club Un anime Puede morir Bien Gracias por la llave Oh Hojas Más joyas Percival Cuando está diciendo Leito Diciendo que Tanto hemos muerto Pasa que No lo pone en otra opción Si salí yo Como que brillaba mucho Un cloboterracio Buena Me falta Empieza Qué clase Museo es este Una caja La puedo abrir No Estas antiguas Se ven Muy valientes Qué es esto 1881 Viste Ya los ingleses Robando Se cosa A otros países En la universidad Exactamente Lo mismo Lo cazaban Pobre Si De hecho Eso lo he visto En varias series Porque creo Que es una Es uno De los libros De Sherlock Uno de esos casos Es real O sea Es real En el libro Entonces probable Que varias series De anime Hayan quitado La idea De De Sherlock Así que no es nada raro De hecho Fue lo primero Que se me vino a la mente Pero la verdad No recuerdo Todas las historias De Sherlock Holmes Mejor Pero si no Me estaría Spoileando Todo el juego Todavía está Amarillo ¿Qué pasó? Algo que me perdí acá Ah, sí Ahora sí Hay gente Que es vieja Y se muere Sherlock O sea El tiempo pasa La gente se muere Expedición a Guatemala No hay más fotos Que ver ¿Cómo que no? Ah Ah, se puede ver Hombre por hombre Ya Por eso Guatemala 1881 No creo que esto Es un torneo de bolsa La T Espacio vacío ¿Qué? La fotografía Aparece que ha sido Fade O dañado Lo voy a tomar Ya, me la llevo Me la robo Acérdate Tengo una orden No me estoy robando Me la estoy llevando No me dejaron Llevarme el oro La policía de Inglaterra Parece que no es tan corrupta ¿Por qué no está Robert The Junior Acá? ¿Quién? Robert The Junior ¿De qué hablas Willis? Una carta Estimados Sir Charles Hemos transferido Un nuevo tramo De financiación A la cuenta del club Qué bien que suena El fuego Genial Es uno de los ruidos Que uso para dormirme De hecho Así que Espectacular Ok ¿Cómo es? No leí El periodo de crédito Se ha reducido A un mes Y la suma A mil libras Debió a los pasados Impagos Porque tiene deudas Mil libras Por esa época Era muchísima Guita Pero muchísima De hecho Hoy en día Te da mucha ¿Quién es Lord Stevenson? Charles Confidencial O sea Él sigue teniendo El pedazo De oro O sea Que alguien Alguien le Alguien le ¿What? Acusamos Recibo De su artículo Estamos más adelante 1881 De hecho Al menos entendí De la cosa anterior Será Carta del joyero ¿Usa agua Para dormir? ¿No te dan ganas De ir al baño Mientras estás dormido? Eso es lo que Yo por eso No uso agua Y lo del ruido De la leña Me gusta Porque Bueno En mi pueblo Hace más frío Que acá Porque es costa Y está un poco más del sur No tanto Pero bueno En invierno Teníamos un Un hogar a leña Porque Hacía mucho frío Y allá no había gas Cuando yo era chica Así que Era eso O que no sé Capaz por eso Es que me duermo Con el ruido del fuego Puede ser 20 cajas de champán Cena para 40 40 personas Y 20 cajas de champán Cajas Una banda de música Ah buena 30 centros de flores Tarjeta de invitación Para los asistentes Sé que será caro Pero le ruego Que me conceda Un periodo de gracias Para sufragar el pago Como hicimos Con la anterior ocasión Gracias por adelantado Y cuando La noche gala Esta es la que Me cagaron Que no me dieron mi premio Ah te perdiste Rocker Yo tratando de jugar A los tejos Fue Desastre Perdí todo Siempre me desperté Cuando me llevan Ganas de ir Hasta las 70 Claro pero Ese es el punto Es como que Capaz por dormir con el agua Te dan ganas De ir al baño ¿Entendés? Capaz si no dormís Con agua No te levantás En la mitad de la noche Al baño Y podés dormir Hasta la mañana Cualquier retraso Un recargo De 7 libras Con 10 Chelines Tras estudiar su propuesta Estamos de acuerdo En requisar Parte de su colección De equipo Como pago El crédito Los beneficios Serán descontados De su cuenta De crédito Claramente Este tipo Tenía deudas Por todos lados Parece que el club No puede pagar sus rentas A la banca Como te dije Delante de todos No puedes regalar El calendario Quiero estudiarlo Tenemos que hablar Del asunto Antes de la ceremonia De la entrega de premios Ya he advertido A lo otro ¿Qué otro? ¿Esto es un telegrama? ¿Cuántas palabras? Che Te salió medio caro Me parece El día que no me despierte Caminaré silenciosamente A fuego Vale Qué horror Cuando empiece a pasar Eso igual Y nos va a pasar A todos ¿Qué más podemos Investigar aquí? ¿Algo más Que pueda tocar? No me respondan Nadie responda Eso en el chat A ver amigo ¿Qué onda Con todo el oro Que tenía arriba El telegrama Siempre estoy Boludeando Tomando mate O algo de eso Menos mal que suena Un reloj Y todos muertos Y todos muertos Todos nuestros miembros Entendan Para donar Su colección personal A nosotros En el evento De su muerte Sospechoso Bien ¿Qué más? ¿Hay algo más Para hacer acá? No Creo que Terminé acá Ah probablemente Ok unir cosas Deuda del club Si el chat Vio como la estatua Salió corriendo Ok La colección De Cristo Sería legada A su muerte Eso es raro Si El tipo Estuviera solo Sabiendo que el otro Iba a estar Es raro Sigamos Calendario maya Matito Será que Ah Si lo que Tuvimos un rato Sacarlo Capacidades físicas Claro No sé Hechos sobre el crimen Auch Corriente eléctrica La deuda del club Ok Sir chat Deseaba la muerte De Cristo Para tener Y vender Su colección Claro El coso de oro Era de este tipo Ah ya Vos decís Realmente Una maldición Acá Estatua viviente Y va por ahí Pero bueno No sé Como muy extraño Ya voy a probar esto Aunque me dé corriente Auch Ya está Combinación de tres Juntadas de a dos Bueno Por ahora Ya estamos ¿A dónde vamos ¿A dónde vamos A dónde vamos Sir chat Residente de Telegrama Parece que Todos los míos Estaban obligados A leer A leer Centro nos for Caral ¿A dónde vamos? Ya lo hicimos Ya está ¿A dónde vamos? ¿Vamos a la comisaría? A ver qué onda. Es pelador, ayer perdió todo el pelo, pobre, y se hizo un bigote a lo italiano. ¡Corre! ¡No hay tiempo para saludar! No sé a qué vuelvo a la morgue, pero... ¿Qué hicieron con mi cadáver? ¿Algo? Bueno. Ok. Espera. Nada. No había nada. Oh, no. Ok, ahora tiendo acá. Trabajo acá. Siguiente. Tijer siguiente. Tijer siguiente. Nadie quiere atenderse ahí. Capaz me equivoqué en algún camino de deducción. Podría ser. Podría ser. Estudiar en la biblioteca. ¿Qué es lo que se puede investigar en la biblioteca? Calendario maya. Historia. Historia romana. Civilización maya en América central. ¿Qué te perdiste? 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 Tres árboles. Tecunumán fue el último gobernante. O de la estatua. La estatua del Tecunumán, que supuestamente cobró vida y mató a alguien. Ah, bueno. Ahora la vuelvo a abrir igual. El rey Kiché combatió con su ejército contra los conquistadores españoles en la batalla del Pinal, donde la espada de don Pedro de Alvarado le infligió una herida mortal en el pecho. Según la leyenda, Tecunumán siguió protegiendo a su pueblo aún en la muerte. Eh, ok. Oh, claro, ¿ves? Hecho sobre el crimen. Igual acá probé todo. Ya me dio corriente eléctrica. Sir Charles podía vender cualquiera de las colecciones. Si cambio acá, no hace nada. Está bueno porque tiene varios fines. Si es una declaración falsa... Justo el calendario decía eso, ¿no? Lo que pasa es que una estatua corriendo... La estatua no está más. Eso es seguro. Pero una estatua que corra... Como que... No. Lo que sí es verdad es que... Es que... Nada, ya probé todo acá. Lo que sí es verdad es que... Al tipo lo mataron con una lanza de la altura donde estaba la estatua. Y por lo que dice Sherlock, todo ha parecido con mucha fuerza. Eso no quiere decir que sea un atleta o algo así, que estuviera vestido de estatua, ¿no? En bovito a esos tipos que están vestidos de estatua. La foto de Londres y sus alrededores. Puede ser útil. Ok, ahora el asunto es... Que no sé a dónde ir. Ah, acá. Ajá. Cierto. La foto que estaba trucada. Dice, usar un Photoshop. Acá. Solvente. ¿Sobre la foto directo? Está bien. Tampoco. A ver si podemos quitar la pintura. Sí, va a ser tan fácil, ¿no? Aló, señor. ¿Aló? ¿Cuándo me van a dejar? Ah, faltaba ahí. Sí, tú. ¿Se limpió todo? ¡Hola! ¡Oh! 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 argentina vamos todavía está bueno el detalle también que durante las charlas está modificado lo que yo modifique de la de la cara de tipo no es como que tranquilamente porque tiene muchos detalles no podía ir al hospital o va a whatsapp solo o voy vestido no preste mucha atención a ver acá no eso es lo del club si ese hombre está en londres lo le habrán visto va solo entonces vaya nomás y yo dónde voy vamos a no sé, volvamos al club está bueno que con el carro puedes usar la pantalla de carga para para ir viendo las deducciones corra 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 le pregunte igual ah bueno está igual el muerto también tenía el ojo así este me está pareciendo un pobre boludo que no tiene nada que ver con nada expedición sacarías restos en el ambiente de la expedición que descubrió el templo maya aquí no, no creo vamos a hablar con el tipo primero ¿quién de ustedes es? mi nombre es Sherlock Holmes tengo que preguntarte sobre una expedición a Guatemala no estoy aquí, es demasiado peligroso te voy a darme mi carta visitame ahí donde podemos hablar ¿qué? viste las venas de la calva de Sherlock, ¿no? tiene venas no puedo acercar no puedo acercar vamos ahí está ahí está ahí está ahí está hay tanto pensar sí 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 Keaton Street bueno ya no me dedico más a vender enciclopedias así que no voy a golpear todas las puertas eso era antes era Sherlock con más pelo terminé de perder todo el pelo porque nadie me compró enciclopedias así que no me dedico más a eso no funcionó ¿ve? gente trabajando en su casa me había COVID ahora en esta, ¿no? espera ¿dónde está la tarjeta? Graves Graves Street número 8 oh, espera por acá puedo hablar con nadie ¿acá? ¿dónde está Grub Street? ah, bueno no estoy totalmente segura pero creo que es la calle que va a pasar a la cinta no es muy cerca de aquí no es muy cerca de aquí ¿acá? no la anterior, ¿estás? estamos re perdidos No pudo pagar el problema de Carpiz, ¿no? No, no, era muy caro Me encanta el país de Up the Hill Ya de dónde mierda está la colina Possible Street Que un achievement no sea leer todas las calles Porque Me muero Me muero, tengo que volver Dejé de clickearlas ¿Esto es? ¿Aca? ¿Contra la pared? ¿Es un estilo de Harry Potter? Hay que correr, tener fe en que no te vas a morir Contra el tampado, contra la pared Parece ¿Esta calle cuál es? Posta las calles ya son así, ¿eh? Si no viste en Google Maps antes de ir, te vas a perder Te vas a perder No es chiste No es joda Y si encima no tenés datos en el celular Es peor todavía Eran las aventuras de una argentina en las calles de Coventry Ahí está, ahí, ¿no? Eh, la encontramos ¿Cuál era? Ocho Dos Ahora sí es app de Hill Arriba la colina Cinco, ¿no? ¿Qué vende vos? Ah, diario Noticias ¿Puedo abrir acá? Ah, es el ocho ¿Y por qué yo también? Ah, pues un cartel ¿Acá vive? No Esta es su oficina ¿Qué es esto, verdad? Ah, claro Le hizo la estatua, es verdad Alvarado era un conquistador, sí De hecho, llegó hasta acá Me parece que llegó a la A la A la A la A la Amazona No sé si no llegó antes que Colón Que tanto Tanto Abrir Wow Ok ¿Algo más aquí? ¿Estarlo? Hmm Hmm Ya, ya hay más Esperá ¿Y acá qué hay? Juego Eso es rincandescente Te deja ciego Si lo mirás mucho rato Ah, anda a la mierda Habla un poco, loco Descansás un rato No te quedás ciego Para toda la vida Tanto mirar ese fuego De mierda Mirá Está bien hecho Está muy bien hecho el juego Esa estatua que cobró vida Y sale corriendo Esa estatua que cobró vida y sale corriendo Y es mejor aquí Sí, mejor aquí No mi oficio He asegurado mi casa Ah, es asegurante El segundo essa 머리 Cuejo sucio Que también se mide No me interesa No se mide Que se de todo Ahora aceite Está gordo también Un poquito, un poco de panza Antiojo, ¿lo necesita para su trabajo? ¿O es que es miope? Vamos a ver que lo necesita para el trabajo Chao, soy miope Trabajo delicado Trabajo con objetos toscos No, impreciso Me repifié con anteojo A ver, finalmente le, si te avisa Si le pifias O sea que es miope Manor es un hombre supersticioso Lo que seduce a los muchos boletos que lleva Paso mucho tiempo sentado en el despacho Trabajando en objetos afilados Ah, no, claro Si necesita anteojo para el trabajo, que son Es delicado, ahí le pifié en realidad ¿Y se puede arreglar? Parece que no, que queda ahí No sé Ese, ahora vamos a dejarlo así Este quiero cambiar No, no se puede Es el que se murió Tenía buen karma Hasta que una estatua lo mató Sí, eso es él El pobre chico Se encontró su fin en Guatemala Se fue derrotado por una terrible enfermedad ¿Estas un amigo? No, no realmente Pero él era un miembro activo Y un hombre corajeoso ¿Tú corajeoso? No puedes luchar contra los dios K'iche' ¿Y qué es la expedición? ¿Estas buscando un templo Mayan? Sí, el templo de Tecum Uman Una cúpula Una cúpula ¿Y por qué van a esos lugares Si él le tiene tanto miedo? ¿Zacharias cree en la profecía? No es una cuestión de creencia ¿No lo entiendes? Zacharias fue convencido Que podían parar la cursa Por estudiar el calendario ¡Qué maldito! Hmm... Le envió un mensaje Le quería visitar el club Y intentar convencer a Charles De retirar el calendario De la ceremonia de award Pero no vas Yo sabía que Charles Lo aburriría En cualquier modo Estudiar el calendario No ayudaría Tecum Uman Es bastante important ¿Qué me haces? ¿Nos relación con Charles Yellingham No amigable Es muy gustoso Está recital ¿Sabes? Ah, la mayoría de sus expediciones son limpiadas Porque mucho más cercanas porque se enfocó En su carrera hypothetical De ser en política ¿,... Es una ambición política Pero eso sería una descatedronización Es una ambición de la Casa de los Y la Club Es su función para alcanzar esto Es también la razón por su gestión desastrosa Pero él aún sucede en encontrar dinero Me pregunto cómo ¿Cuál es tu opinión sobre la estatua de Tifu Numaan que desapareció? No lo sé, pero no tengo nada que ver con ella Nada Llave de clave, fotografía de clave, construcción de la estatua Orden de registro Está temblando todo Te remoto 10 Solamente 10 disponibles Son un montón Le tenía un cagazo bárbaro al tipo Pero por algún motivo No paraba de Fabricar estatuas de él O sea, hello A ver si hay algo acá No entraron No entraron Aseguraron que los miembros de la expedición no fueron capaces de entrar en el templo de Tifu Numaan No, no sé No sé ¿Qué era con esto? Ouch ¿Cómo? ¿De dónde sacaron el calendario si no se metieron en el templo? ¿De dónde se lo robaron? ¿De dónde se lo robaron? Dios mío Ok, voy a mirar la carta que llegó a la mina No está acá No está acá ¿Podrán realizarla acá? No Agua caliente, supongo Esto es como para abrirla sin que... Tengo que encenderlo primero Bueno Yo lo iba a poner arriba y después encenderlo ¿Está bien? Con el vapor Tengo que abrirla con alguien que se muestra Alice, no modo que lo has hecho, te has mudado cerca de él Tienes valor Te resultará fascinante, pero a pesar de ello, cuídate de él He encontrado el barco de tu padre Está en bastante mal estado, pero se mantiene en flote Puedes usarlo si quieres No sabes que tu padre era como un hermano para mí Si hay cualquier cosa que pueda hacer para ayudarte, me lo sabes, por favor Uh, ¿no tendrá que ver con el tipo que mató a Sherlock? ¿Que es el padre de la nena? Tengo que tener plan de vivir aquí porque de mí Tengo que tener una conversación con ella lo pronto que posible Vamos a recelarlo, como si no hubiera abierto Ahí sí Ahí sí, ahí sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah ¿El pincel? ¿Esta mierda? ¿Es esto? ¿Es esto horrible? Nosotros todavía usamos estos frasquitos en el laboratorio Son del año 1800, claramente Una mierda Que nosotros teníamos un balcón en la pieza ¿Qué estás haciendo con mi hija, vos? ¿Qué? ¿Cómo te dicen por qué te viste en el primer lugar? ¿Mr. Holmes? ¿Por qué te vas a preguntar? No creo que ni siquiera creo que soy una persona No creo que soy una hermana Si no me he pedido una invitación a mi hija contra mis deseos Yo creo que eres Sosa, el padre, encendido en toda su severidad Mi palabra, casi me asustan No lo dirás, muy bien Pregunta a Caitlyn de volver ahora Oh, pobre hijo, déjela jugar Tengo un amor Así fácil Sos Mi historian ¿Cá obtendrá No te preocupes ¿El parar? No te preocupes Ni que noبas En silencio conmocionado Bueno Ya está, nos cagó Vámonos Nos quisimos hacerlos malos, no nos salió ¿Este quién es? Ah, Watson Ah, ¿quién es este? Ese Watson Uh, ya está, vamos de médico Vamos de médico ahora ¿Y nos crece el pelo o no? Me lo puedo poner un sombrero Me lo puedo poner un sombrero Este Y anteojos Sin barba, ¿no? Pues somos médicos No, sin barba Ponele Marinero, batín, resaca Traje de médico Perfecto Esto pasó como médico Pero retranque Holmes, tenemos que ir al hospital Pero quería que me dijeras ¿Qué tal estaba mi disfraz? ¿Este Watson se la pasa cagándome a pedo? ¿Qué no? Hola, soy el Dr. Holmes Hola, soy el Dr. Holmes covid-19 ¿Tienes que ir a hier? ¿Está bien? No, no, no No, no, no 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 Acá no, me dijeron a la ventana Acá, ahí está Uh, tacho mierda A ver, no la caguemos esta vez Tiene un ventaje, un ojo enfermo Marcas rojas en el cuello Estuvo encadenado, marcas producida con una enfermera ¿Qué? Ahora lo sumo, después vuelvo Creo que puedo volver Sí, mira What the fuck Opio La droga de esa época Gracias de humedad No, no llegó La sobrechó a un putado Esa, era encadenado, sí Alvey tiene unos 45 años Es arqueólogo y es miembro del club de arqueología El resto de los miembros del club lo creen muerto Durante la exposición de Alvey a Sudamérica Sufrió una enfermedad que le afectó al ojo Perdió brazo hace muchos años En circunstancias desconocidas Es drogadicto y acostumbra a acudir a un fumador de opio Situado cerca de un mercado testado Eso es donde lo sacó Tiene marcas de cadena en distintas partes del cuerpo Ah, sí, claro Otra vez estaba con las manos fuera del teclado No, 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 no ¿A qué? ¿Cómo? ¿Revisando todo? Dirección Algo El Dr. Brum confirma su cita para el 25 de noviembre Por favor, procuro llegar a la primera hora de la mañana Sí, como ya nos dijeron recién Circo Tengo una miedo, llamo así No me digas Vamos a ir al coso de opio No Encontrar la casa de Alvey No Uh, que street Que piqués No sé dónde apreté ¿Será algo más acá? Ah Lo dudo Let's go Ah, aquí había apreté Será Oak Street ¿No había una Brook Street? Una Ahí vamos a ver ¿What? ¿Se hizo anoche ya? ¿No íbamos a investigar primero la casa del tipo? Usa la canción ropea para levantar los pernos de la cerradura de garr... ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, ahora es doble 4, ¿verdad? No quedan muchas opciones ya ¿Vos qué? Tiene que ser lado Tampoco ¿Cómo hago? ¿Por qué es doble? Ah Ya Ok, tengo que moverla de atrás Está bien Entonces sí es este Pero el de atrás Ahí sí Era la misma nomás Oh, la música Ay, me está poniendo nerviosa la música Esta puerta está cerrada Tengo que encontrar otra forma Ok Oh ¿Qué? Eso es un... Ok Salgamos No, pues no sé qué más O sea Yo tengo que subir hasta ahí O sea ¿Qué es esto? Opa ¿Y esto qué hace? Yo diría que hasta ahí Oh no Terrible puzzle Nice ¿Esto? También hacía algo, ¿no? No Es como Wow Ahora ¿Qué hay que hacer? Eso tiene que hacer Tiene que hacer Aquello Terrible puzzle Gigante Vamos allá Es un quilombo A ver A ver, ahora Vamos a que yo para allá Y Todo lo demás Creo que me quedó mal Bueno, eso me vuelvo, ¿no? Ah, mira Puedo cambiar a Watson Necesito que muevas la Jaula esa Que no sé cómo se mueve ¿Dónde era? Ahí No, esta polea Era la que mueve aquello Nada que ver Oh, qué ruido Casi eso es fuerte Ah, pero esto No, pero esto no debe Tiene nada que ver Porque Lo que necesitaba Ahora es la jaula Esa Pero pues No sé cómo Qué fuerte Qué fuerte que suena ¿Será que Usa esa reja Para Para pasar a este otro Medio loco Se me hace Probemos Porque no parece Que esa jaula Se mueva Algo así Ah, sí Ahí está la otra polea Verá Ah, ok Que no la vi Bueno Entonces nomás La muevo Yo estaba pensando En algo Demasiado Mucho más complicado Mierda Sherlock No le da vértigo Tranqui Tranqui Ah Acaba Tiene que saltar A esa cosa, ¿no? ¿Podrá saltar Sherlock? ¿O no? ¿Por qué me voy? Ah, es la campana Está Entonces me falta Un poco más No, no es la campana No No Aquí ya ¿Qué es la cosa Ahí Para cómo cruzar Capaz no tendría que haber venido Para acá ¿Se prueba eso o qué? No ¿Pero para qué Cruce hacia acá? No sé Podría probar eso de Lo que yo quería hacer De colgarme la otra Que me muevan Oh, por Dios ¿Para qué eso es esa caja de abajo, no? ¿Qué onda? Bueno, habría que ver si todo se tiene que usar No, no puedo subir a esto No, no se puede hacer lo que yo quería hacer No, esto tiene que ser para allá De alguna forma colgarme de la cadena esa Voy a mover un toque a la derecha Tras Es... No puedo no Un toque Un toque Es... Un toque Arr Res... No Un toque Un toque Un toque Un toque Un toque No, no puedo soltar Yo quería hacer algo medio loco Pero bueno, no se puede ¿Por qué mierda eso se puede mover así? Ya fue, lo voy a llevar hasta ahí A ver si se me ocurre otra cosa Una más a la cadena Si está bien, podría ser Perdón, voy a dejar eso ahí Una más, no, a esta hora Ok ¿Qué? Me envarié Ah, parche No Ay, ¿por qué habría de ir para allá? Si está para el otro lado No, no puedo pasar por ahí No, no se mueve más Ahí va Es que la cadena está marcada como entera Eso es lo raro Capaz Podría ir Hacia allá otra vez Y ver qué pasa si Toda esta cadena y todo está Lo más a la derecha posible Voy a plantear la llave No, no es a tope Ahí voy a probar más Para probar desde aquel lado, ¿no? Estás pensando lo mismo que yo Voy a mover a what? Ah, what? A Sherlock Holmes A ver si de alguna manera puedo saltar Este coso Sí, sí, sí Con la campana y algo Ok No puede ser Si no Que me la barque así Ahí está Sí Ya dijiste eso Creo que marca allá Ah, no La puerta Uno menos ¿Está en el otro lado? Vamos Me va a ver El equilibrista El equilibrista Pero es que No No creo que te va a hacer Ese salto de acá Vamos Vamos a la más derecha Que puedo ir Sí Sí Sí, yo estoy pensando lo mismo Pero es como que no me Vamos ahí Como que O sea, fijate como la marca, ¿no? Como si Onda Entera Por eso Yo pensé lo mismo Que vos ¿Y para qué? ¿Para qué esa caja, no? ¿Está ahí? Wow Ahí Ahí Me quedo Ahora muevo El coso este Acá Acá Entre la izquierda y la derecha Que se llega por la escalera Un lugar en medio ¿Cómo? ¿Qué escalera? Ah Ah Puedes irse acá arriba Ahí está A ver Voy a apagar No No puedo creer Que hay una escalera ahora Ah, porque del otro lado Así que me tire Desde la Sin subir Voy Voy Y Ese lugar en el medio Pero no sé cómo ir Por ahí Ah Esperá La jaula ¿Cómo se movía la jaula Con esta? Pero este Sherlock No se quiere colgar De ningún lugar Que la onda Sería ir ahí Al medio Decís vos Y de ahí Saltar A la cadena Sí Puede ser Está como más A la mano Que desde acá Entonces ahora Hay que ver Cómo llegar Hasta el medio No había visto Abajo Las cajas Estas cajas Hasta acá Y Sí Y que la caja Quede arriba La jaula Quede arriba De las cajas O sea que Movito Eso está de acá A ver Cuete Corre Charlo Ah, eso era muy fuerte Está bien Me comí la baiteada Mal De mover todo Hasta acá Y había que dejarlo Del otro lado Me parece que Después lo voy a tener Que volver A llevar para allá Ok, esto va a llevar Un rato Fuerza Watson Y la dejó ahí nomás Que después muevo Toda la caja Con la jaula Directamente Hasta acá Ay, me equivoqué Botón De la Q Entonces Este directamente La vuelvo Toda la izquierda Y ahora empujar La caja Otra vez No, del otro lado No tira Watson Empuja Sí Nos salió Entre los dos Si hubiera estado jugando Fuera el stream Capaz Estoy Tres horas Bueno Bueno, mal Que estaba Rock Ahora Pueden pasar Tres miradas Ay, Dios Capaz Capaz Si vos estabas Para el juego Ese de mierda Y no lo pude hacer Me salía No lo pude invocar A la trayectoria Ahí está Ahí está Y ahora creo que Ya tengo que mover la cadena Porque probablemente Sea lo más A la derecha Posible Ay, Dios Otra vez Esto Encima Encima el personaje Este ruido Dios Es muy largo Es muy largo El camino Ayuda Ay, hermos, hermos Concentrar el teclado No te caigas Sherlock Ya llegamos No, Sherlock No Ay, la puta Sí Estoy en una dificultad Más alta Eso sí Y ahí te dice Ya sabíamos Lo de la cadena Sherlock Pero no sabíamos Cómo llegar hasta ahí ¿Cómo no nos diste Una pista antes? Ah Ah Ah, bueno Eh W Atrás Adelante Atrás Adelante Uh Madre Adelante Encima Si me caigo Me caigo Me caigo en el Coce ese De Caliente Uh Nola Ay, hijo de puta Me cambió la letra La de Si me caigo Te veo en las cajas De vuelta Uy, tenés razón Bueno, hay que ver Capaz Había un save Bueno, si me caigo Me mato Me parece O al menos Me dejo Me quedo lisiada Me quedo lisiada peripheral Necesito